El Conservatorio Superior de Música, Manuel Castillo, ha tenido también la suerte de acoger la celebración del segundo encuentro de esta Catedral de Falla en las jornadas HOMEX sobre música electroacústica que han dado una variedad distinta, interesante e intensa a la realización de todo este espectro de la música contemporánea. Aunque nosotros trabajamos y tocamos tantos niveles y tantas situaciones posibles, realmente una formación específica es difícil de poder contemplar a lo largo del tiempo de enseñanza normal en el conservatorio. Que se llevan a cabo estas iniciativas resulta enormemente interesante y complementa inmensamente lo que es nuestra formación hoy en día, la que damos en las titulaciones que llevamos a cabo en el conservatorio. Digamos que la electrónica tiene un peso fundamental esta vez. Este encuentro que está pensado para trabajar la electrónica, este encuentro de la Catedral de Manuel de Falla, para mí es algo muy natural porque yo soy profesor de composición electroacústica en el Conservatorio de Parma, en Italia. La electrónica precisamente para los alumnos es un medio más, pero también es una experiencia que tienen que adquirir. Porque hoy en día para un compositor, desde luego que no es una obligación escribir, utilizar medios electrónicos para hacer una obra, pero efectivamente las posibilidades que da la música electroacústica, la composición asistida por ordenador, inclusive la orquestación asistida por ordenador, que es algo bastante reciente, digamos que son instrumentos que permiten una investigación sobre el propio material, que es imposible hacerlo con lápiz y papel. Escribir música electroacústica supone trabajar como dos mundos paralelos, que son la escritura instrumental y la escritura para ordenador. Que al final convergen en una obra mixta, se llama. Para eso hay que tener, como en todo, técnicas, y hay que conocer programación, hay que familiarizarse con la morfología del sonido electrónico, y al final trabajar la interacción, que es lo más interesante. Entonces es como una partitura que empiezas con pentagramas, pues tú empiezas con una pantalla en blanco, y vas poniendo objetos, los vas uniendo unos con otros, y es como tejer, casi. Y al final, pues el resultado lo decides tú, es como orfebrería. Tú escribes todo, 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 todo lo que tienes que suceder. Y nosotros, desde la cátedra, desde nuestra perspectiva de taller sonoro, lo que intentamos fomentar es que haya una complicidad, una cierta música de cámara. ¿Para qué? Para que la interacción que se produce entre los instrumentos y la electrónica sea algo también visible para el público. Que el público, cuando vea un concierto, no oiga sonidos por aquí y por allí, ¿no? Sino que realmente, aunque no entienda mucho, puede hacerse una idea de qué es lo que está ocurriendo, y de esa relación tan bonita que se crea con la música de cámara, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo, con la electrónica dentro de la cátedra. Mi plantilla instrumental para la obra que estoy escribiendo en la cátedra Manuel de Falla incluye flauta, clarinete, saxofón, violín, violonchelo, piano, percusión y electrónica. Hasta el día de hoy he trabajado un par de obras con electrónica, pero el planteamiento que le voy a dar en esta obra es bastante novedoso, sobre todo para mí, porque incluye trabajar programas con los que no había trabajado anteriormente. Y es aquí donde venimos a resolver las dudas, a preguntar, a hablar con los compañeros, con los profesores, con los instrumentistas, para que nos puedan aportar ese toque de calidad, ¿no? O esa solución a los problemas que tenemos pendientes. Si no tuviéramos la cátedra, pues puede que eso no fuera posible. Estoy escribiendo una pieza para percusión solista y electrónica. Para mí es un reto muy importante porque jamás me hubiera ocurrido a mí hacer una pieza para esta plantilla específicamente. Para mí la electrónica es un instrumento más, con unas posibilidades inmensas. Yo siempre parto del sonido o intento, en la medida de lo posible, partir de una imagen sonora o de un par de imágenes sonoras muy específicas. De hecho, el trabajo en esta pieza parte, se origina a partir de un sonido, un objeto sonoro específico creado con el instrumento que es el vibrator. Bueno, pues voy a utilizar de la percusión, digamos, más común, vibráfono, tam-tam, tambores, algunos tambores, y luego cosas menos comunes como son un flexatón, un vibratón, campanas tibetanas, una resonating bell, que es un instrumento que acabo de, literalmente, que acabo de conocer, y alguna cosa más que se me escapa ahora mismo, que son instrumentos de percusión, pero un poco más raros, no tan comunes.